Bueno, ahora pasaremos a obras españolas. En primer lugar, una obra del músico Manuel de Falla, que como sabrán todos, es un músico español y que terminó sus días acá en Córdoba, en Altagracia, después de la Guerra Civil Española. Miguel Fernández, tenor, interpretará Tus ojillos negros, de Manuel de Falla. Sus miradas rontas llevan tan adentro que hay quien asegura que Dios los ha hecho como para nuestra de lo que es lo nuevo, de lo que es la gloria, de lo que es el cielo. Más todos en la pared que son tan emoceros que tengan las cosas verdes y secuenos, que tenga seguridad que Dios los ha hecho. Como no, para no estar, pero que es un reino, pero que es la espiritual, pero que es infierno. Más todos en la pared que son tan emoceros, es que ayer cruzamos como ayer en los cielos, noches puros, puras días muy serenos. Y hay en tus miradas humanidad, en tiempos de aborcillos, rojos y desverdes fuertes. Más todos en la pared que son tan emoceros, y en tus brazos y su suciente llevan brillantes a pared y son los granos amistos. O entre la sombra de la noche oscura brillan los relámpagos con su vivo fuego. Luzes que parecen que se están muriendo y que de improviso necesitan fuego, y que de improviso necesitan fuego. Sombras adorables llenas de misterios, como mis amores, como mis deseos. Algo te da vida, mucho te da miedo. Yo no sé que tienen tus oficios negros, que me dan pesares y me gusta verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!